¡Suscríbete! Siete, Biasotti. Ocho, Roberto Molina. Nueve, Tafarel. Diez, Acuña. Once, Povernik. El técnico, Carlos Gribón. Independiente, con Islas en el arco. Dos, Monzón. Tres, Ríos. Cuatro, Altamirano. Cinco, Decio. Seis, Cravioto. Siete, Ubaldi. Ocho, Villarreal. Nueve, Rui Díaz. Diez, Garnero. Número once, Ibáñez. El centro. El rechazo de Monzón en el área. Otra vez Villazot, insiste. Otro centro más. Atención con esta. Gol, 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 gol. Gol, gol de Ferro. Gol de Ferro Carril Oeste. Adrián Tafarel. Sobre el comienzo mismo del partido. Pone las cosas uno a cero para Ferro. Cuando nos estábamos acomodando en nuestros asientos. Ferro le gana, Independiente. Uno a cero. ¿Qué están ustedes? ¿Cómo llega el centro? El rechazo. Otra vez hacia el costado derecho. Nuevamente buscando la cabeza de alguien en el medio, pero no. Llega Tafarel con su pierna que desvía la pelota y coloca las cosas. Uno a cero en favor de Ferro. Pica Ibáñez. La pelota es para el once. Atención con esta jugada. Ibáñez, Ibáñez. Llega Fabián. Le pegó a Ibáñez. Gol, 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 gol. Gol. De Independiente. Gol de Independiente. Se fue Ibáñez. Le ganó a Santillán y la tocó suave el primer palo ante la salida del arquero Fabián Cancelarich. El rojo empata en caballito. Uno a uno. Y ahí sale el pase en profundidad. Usan ustedes cómo gana. El jugador Ibáñez que viene, gana la posición a Santillán. Cancelarich que sale. Llega el zurdazo. Y ahí está. El empate de Independiente. Va el diez. La pérdida con Decio. Aprovecha Garnero. Sigue Garnero. Por izquierda viene Villarreal. Sigue Garnero. En cara. Por derecha de Ibáñez. Sigue Garnero. Atención con esta. Es para Félix Ubaldi. Y le pegó. Y Cancelarich. Acuña. Otra vez Pérez. Para Acuña. Se mete el diez. Para Biasotti. Atención con esta. Pobarcic. El toque para Tafarel. Va alegre. Metió el centro. Sale Islas con los puños. A buscar Acuña. Perico Pérez. Le pega Perico. El rebote. Aprovecha Santillán. Le pegó Santillán. Islas. Y ahí. Tiro destina. Travió topo. Es para Biasotti. Atención. Biasotti. 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 Islas. Pelota del número uno. Ruiz Díaz. Sigue Ruiz Díaz. Se viene Independiente. Sigo contra tres. Atención con esta. Ruiz Díaz para Ubaldi. 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 Por arriba. Llega Ubaldi. El centro. El taco de Vázquez. Golazo. Gol de Ibáñez. ¡Qué golazo! Gol de Ibáñez. Juan Carlos Ibáñez para Independiente. Dos para el rojo. Uno para Ferro. Una especie de media chilena. Un golazo. Dos a uno está ganando el rostro. Y observan ustedes. La segunda llegada de Independiente en este segundo tiempo. Se va por el medio. Observe cómo está picando Ubaldi por el sector derecho. Hacia él va el pase. Estaba perfectamente habilitado. Tapa bien cancelar. Y si la pelota queda picando. Parecía que se iba afuera. Pero llega el centro de Ubaldi. El taco de Vázquez. Y la media chilena. De Ibáñez que le da este dos a uno en favor de Independiente. Garnero por derecha viene en Villarreal. Ibáñez en el cruce. Sigue Garnero. Le queda para Grondón a la media vuelta. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Independiente. Gol de Independiente. Media vuelta suave eligiendo el costado. Gustavo Grondona para poner Independiente. Tres, perro uno. Y buena salida en contragolpe de Independiente. Observan ustedes a Garnero. Ahí estaba picando. El pase era para Ibáñez en definitiva. Se desvía de un hombre de ferro. La toma Grondón. Y de media vuelta coloca las cosas tres a uno. Sigue alegre. Se acomoda. El toque es para Acuña. Al medio para Biasotti. Biasotti que se acomoda. Biasotti. Gol. Gol. Gol de Ferro. Gol de Independiente. Ferro Biasotti sobre el final. Descuenta para Ferro Independiente. Tres, perro dos. Ahí está nuevamente la jugada. Como salen ustedes. Está el pase de Acuña en medio. Lo recibe Biasotti. El remate. Y las cosas tres a dos. Acuña. Acuña. L auto. Fue Biasotti. Feo Biasotti. Lo recibe. Lo recibe Biasotti. Gracias.